Hola gente, ¿cómo están? Sean bienvenidos un día más a este canal. Hoy amanecimos con la noticia de que el Quidditch ha llegado a nuestro servidor. Comenzó una nueva temporada y podemos ver que se fueron todos los eventos que había. Si venimos a este apartado, vamos a encontrarnos con que solo tenemos 4 eventos disponibles. Partidos de Quidditch lo van a tener bloqueado porque lo primero que hay que hacer es venir a este apartado, las misiones de temporada y nos vamos a encontrar acá con una que dice historia y vamos a tener que pasar esa historia de Quidditch donde nos van a dar un tutorial, nos van a explicar cómo funciona la nueva carta de la Snitch dorada. Entonces es muy recomendable que lo hagan lo más rápido posible para desbloquear los partidos de Quidditch. Son misiones que no va a llevar más de 15-20 minutos de hacerlas, así que háganlas tranquilo que son muy fáciles de hacer. También nos encontramos con un nuevo apartado en la mochila. Si venimos acá, nos vamos a Escoba. Lo que vamos a tener, una lista de escobas, algunas bloqueadas. Vamos a comenzar con la nuestra, que es esta. Acá vamos a ver los atributos de la escoba. Aceleración, velocidad, sprint de equipo y salud. Esta nos la va a regalar mientras hacemos esta historia que le mencioné. Esta tiene un poquito más de aceleración, más velocidad, un poquito mejor. Y yo tengo la Nimbú 2000 que no sé si me la dieron por pre-registrarme, no me acuerdo. Bueno, esta escoba obviamente es mucho mejor. Tiene hasta un máximo de 50 de aceleración, una velocidad de 410, 10 de sprint de equipo y 4 de salud. La más fuerte de todas es la saeta de fuego suprema, que tiene una aceleración de 200 y una velocidad máxima de 750. La verdad que debe ser una locura jugar con esta escoba. Y podemos mejorar los atributos simplemente poniendo acá y vamos aumentando los atributos que queremos gastando puntos de vuelo. Estos puntos de vuelo lo vamos a encontrar haciendo los desafíos que tenemos en el apartado de Quidditch, que ahora vamos a ir, y haciendo los desafíos de temporada. Si vamos para atrás, podemos ver que tenemos este evento, donde cada misión de temporada que hagamos nos va a dar 20 puntos de vuelo que podemos ir sumando los atributos a nuestra escoba preferida. No solo eso, a medida que vamos haciendo misiones, por ejemplo, aprieto acá, cobro la recompensa y se aumenta en 3. Cuando lleguemos a 36, vamos a poder recoger nada más y nada menos que la saeta de fuego suprema, la escoba más fuerte del juego. Aparte de otras recompensas como estas 5 llaves rubí, se ven muy tentadoras. Después tenemos la actualización del bosque prohibido, que obviamente resetearon las recompensas. Entonces, ahora les muestro cómo es el apartado de Quidditch. Y acá nos encontramos con el apartado de Quidditch. Tenemos este modo, que es uno solo, es hacer el curso. Es un curso muy fácil, debe durar 5 minutos máximo, que nos va a explicar básicamente cómo se juega el Quidditch. Háganlo, porque es fundamental. Las escobas, para elegir con qué escoba vamos a competir, y pedir ayuda. Se juega de a 3, podemos agregar a nuestros amigos, o podemos invitar a algún acompañante. Acá podemos encontrar este apartado, donde vemos misiones del desafío. Son como diferentes pantallas, cada pantalla tiene su propio desafío. Como verán acá, cada misiones nos dan 40 o 60 puntos de vuelo. Tenemos actitud con aspiraciones. Recorrido por el campo, que se va a desbloquear cuando supere actitud con aspiraciones, con una puntuación de más de 2.500. Reflejos rápidos. Y cambios y giros. Esas son las 4 pantallas que tenemos, cada una con sus misiones del desafío, donde podemos conseguir muchos puntos de vuelo, para mejorar nuestras escobas. Bueno, podemos emparejar para que nos toque con cualquier persona. Vamos a hacer eso, y vamos a ver un poquito cómo funciona. Obviamente, en el tutorial les va a explicar todo, no hay mucho que decir, pero para que vean un poquito cómo se juega. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!